Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube y hoy te vengo a explicar por qué todo el mundo hace tanto chiste con lo de los autónomos, soy autónomo y no me pongo malo, ese tipo de cosas. Y es porque la situación con los autónomos cada vez está peor. No peor que digas tú, bueno, están llorando todo el día, les gusta quejarse. No, es tan lamentable que en el mes de enero 20.800 autónomos se han dado de baja. Es tan lamentable, siempre ha sido lamentable, siempre ha sido mala. Olvidémonos de política, aunque tiene que ver, por supuesto que tiene que ver, pero yo no tiro ni para un lado ni para otro, yo soy objetivo. Y yo me centro en que voy a buscar el favorecer mis intereses. ¿Y cuáles son mis intereses? El poder trabajar feliz, a gusto y que no sienta que cada vez que yo trabajo me está extorsionando una mafia. Tú sabes las típicas estas del mafioso, el chico trabajando en su tienda y de repente, o en su licorería, y el mafioso viene por detrás y le dice, deme esto y si no te lo rompo, pues lo mismo. Es decir, esa sensación, la misma. ¿Qué sucede? Que en España los autónomos y encima nos han subido ahora la cuota, porque ojo, no nos han subido la cuota ahora, sino que nos la van a subir. Lo que han dicho es, te la voy a subir, pero voy a ser bueno y te la voy a subir en un año un poco, en otro año un poco, y en otro año otro poco, terminando así, incluso con cuotas mensuales de mil euros o mil doscientos euros. ¿Qué pasa? Que tenemos que diferenciar el impuesto que pagamos nosotros por lo que recibimos, sea cual sea tu trabajo, de tu cuota de autónomo de la seguridad social. Y tú dirás, bueno, ¿y esto qué es de la cuota de autónomo de la seguridad social? Hacienda es una cosa y la seguridad social es otra. Pues en esa cuota de seguridad social está, pues, la medicina, pues está también las carreteras, está la medicina, está también tu pensión, que yo he calculado mi pensión, ojo, tengo 35 años y digo, bueno, llevo trabajando casi 11 años de abogado, quiero saber cuánto va a ser mi pensión. Y mi pensión, tras cotizar muchos años, trabajar muchos años, romperme los cuernos, porque en 11 años baja, solo he cogido una vez, porque no nos podemos permitir el lujo de cerrar, no podemos permitirnos el lujo de no facturar, porque somos autónomos y eso significa que salga el sol por donde salga, nadie nos va a venir a pagar un sueldo. Si eres un trabajador que se coge la baja, te van a dar el sueldo. Si no te coges la baja, pero en el trabajo no hay mucho curro, te van a pagar un sueldo. Entonces nosotros no solo es que no nos vayan a pagar un sueldo, sino que tenemos que pagar gastos. Y el principal y primer gasto viene con la cuota de la seguridad social, que las han subido teniendo el mínimo en 300 euros, que es lo que pago yo, ahora las han subido hasta 500 euros. Y tú dirás, bueno, no, si no trabajas tanto, ¿por qué? Pues no vas a pagar ese dinero. Pues no, pues mira, pues lo vas a pagar. ¿Por qué? Porque a la seguridad social le da igual si tú has facturado o tú has facturado 0 euros. Ellos todos los meses te dicen, dame mi cuota. ¿Y qué pasa si tú has facturado 0 euros y no tienes euros porque no los puedes fabricar? Ya estás de alta. Pues que ellos van a decir, me debes 300 euros más intereses. Y ese es el principal problema, porque ahora han pedido un aumento de esa cuota de la seguridad social. ¿Y qué sucede? Que estamos en Europa. Y que yo me pongo a comparar y digo, voy a mirar para la izquierda. ¿Qué tenemos? Portugal. ¿Cuánto pagan de cuota de seguridad social todos los meses? 20 euros. ¿Coño? ¿20 euros? Así dan ganas de emprender. Y miro para arriba y digo, a ver, me pongo en Galicia y digo, ¿qué país tenemos arriba? Reino Unido. Oye, ¿y cuánto paga Reino Unido? Que hay un capital increíble y se mueve dinero. Que hay Lamborghinis enfrente de jarro, se mueve mucho dinero. ¿Cuánto pagan de cuota de la seguridad social? Y veo y digo, 14 euros. Y en España, ¿cuánto pagamos? Ahora hasta 500 euros. El próximo año van a subir hasta 700, 800 y el siguiente hasta 1.200. ¿No crees que es un poco disparate? ¿No crees que estás asfixiando a quien consigue trabajadores, a quien saca trabajadores del paro? ¿No crees que busquemos y debemos buscar clases medias, clases adineradas? No. No, ¿vale? Clases pobres tampoco, sino clases medias. Y ese autónomo que tiene una copistería y tiene un trabajador, pues lo primero que tiene que hacer es despedir al trabajador. Porque tiene que pagar, ojo, su cuota de seguridad social, la cuota de seguridad social del trabajador. Y aparte de eso, cada tres meses, impuesto. Si ha ganado 1.000, el 20% de esos 1.000 van para él. Y el autónomo tiene que pagar agua. No hablo de su casa, sino de su negocio. Agua, o por lo menos en mi caso, agua, luz, internet, despacho, seguro de responsabilidad civil, cuota del colegio de abogados, fotocopia, quizás algún traje, gasolina, otros gastos que son típicos por ahí, como por ejemplo una dieta a comer. Y a partir de ahí, todo lo que tú obtengas en ese mes, que puede ser 200 euros, que puede ser 1.000 euros, que puede ser 2.000 euros, pues ya es beneficio. Y de ese beneficio se llevan el 20% y después el gobierno de Canarias viene y también se lleva un 7%. Todo eso se lleva el 20% por aquí, el 7% por aquí, la cuota de seguridad social se lleva por allá. ¿Y cuál es el principal problema de esto? Que la mayoría de los autónomos se está dando de baja porque dicen yo no quiero ser autónomo en este país porque es una desgracia y yo lo que quiero es que alguien me contrate. Pero yo me pregunto, si no hay empresarios ya que contraten, ¿quién te va a contratar? Porque esos 20.800 personas sin derecho a paro, ojo, sin derecho a paro, se van a inscribir en el paro. No van a recibir dinero, pero se van a inscribir y va a subir. Y otros tantos que no se han dado de baja, que no han dicho mira yo económicamente no puedo porque no me gusta hacer. Lo que van a hacer, ¿qué es? Facturar en vez. En vez de decir a la seguridad social o a Hacienda que ha ganado 2.000 euros, va a decir mira no, pues mira 2.000 euros no he ganado. Soy un tatuador y por desgracia solo he tatuado 3 mariposas, habiendo tatuado 20.000 mariposas. Y va a generar un perjuicio para todos. Lo que la gente ignora es que incrementar supone ahogar. Si nosotros incentivamos, todo el mundo va a estar deseando ser empresario y declararlo porque si lo declara así después puede pedir hipotecas, créditos, porque el banco va a decir coño cuánto dinero tiene, comprarse su coche, su casa. Entonces, este es el principal problema de los autónomos en España. No puede ser que en Inglaterra pagues 14 euros, que en Portugal pagues 20 y que aquí lo que se busque sea incentivar la economía desincentivándolo y asfixiándolo. Porque no puede ser. De hecho, yo le hice la consulta a mi asesor fiscal y mi asesor fiscal, ¿sabes lo que me dijo? ¿Deja de trabajar? ¿Cómo voy a dejar de trabajar? Yo me quejé, oye, pero ¿cómo es posible? Y hay algún, pero esto va a ser asfixiante. Y me dijo, deja de trabajar, trabajas menos, te estresas menos, porque ser autónomo es estresante, ¿vale? Aquí te pones malo, vas a trabajar con coronavirus, vas a trabajar. Aquí te pones malo, te digo, 11 años, una baja de 5 días, porque era la manera de poder justificar la suspensión de un juicio por coronavirus. Ya está, cogí el coronavirus y tuve que suspenderlo, porque si no yo iba a seguir apechugando, porque no puedes rechazar ni un cliente, porque hoy me entran dos divorcios, pero yo no sé si el próximo mes me entra algún caso, igual no me entra ningún caso. Y ¿sabes qué? La seguridad social va a estar ahí diciendo, dame mis 400 euros mensuales, y el arrendador, y el agua, y Endesa, y el colegio de abogados, y el seguro de responsabilidad civil, todos van a estar pidiendo. Entonces, es imposible que el Estado, que debe de buscar incentivar la economía, la desincentive de esa manera. Todo el mundo te va a ir a trabajar en negro. Es que es una desgracia, y me ofende, porque yo creo en un país donde todo el mundo contribuya. Pero claro, donde nadie tenga miedo a esconder su patrimonio. Ese es el tema. Y eso es, es decir, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a relajarme, voy a tomarme una tila, pero ya has visto la situación como está con los autónomos de jodida. Está, pero mal, mal, mal. Y tiene pinta de que, bueno, vamos a ver las elecciones, pero tiene pinta de que va a peor. Así que nos vemos en Portugal, nos vemos en Inglaterra, nos vemos en Andorra. Muchas gracias por el vídeo. Oye, por cierto, cuéntame, ¿qué es lo que opinas tú? Pónmelo en los comentarios. Quiero oír tu opinión. Igual me das dos cachetadas y no opinas como yo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.